¿Qué es lo que se puede hacer en el hotel? Desde una perspectiva diferente, ¿cómo has visto el trabajo de la selección? Y me parece que está tomando un buen nivel todos los compañeros y también eso es bueno para el país ¿Cómo te recibió el grupo? Bien, bien, bueno, la mayoría tengo la dicha de conocerlos y pues gracias a Dios está todo bien Como te digo, con todos he tenido alguna relación en algunas otras convocatorias y bien Entonces eso también lo ayuda a uno a acoplarse lo más pronto posible Sí, feliz de estar ya disponible para el cuerpo técnico La verdad que el último partido se sufre estando afuera Pero pensando en Canadá, es un rival bastante difícil, es un rival importante Pero nosotros también somos una gran selección y esperamos hacer las cosas de la mejor manera Las condiciones aquí son bastante secas y la temperatura muy alta, ¿cómo trabajar esto? Vamos a ver, sí, Dallas, como vos lo decís, es seco Hay que manejarlo con bastante hidratación, comer bien, descansar bien Por dicha el estadio es cerrado y eso va a estar mejor Venían de tres partidos con equipos con condiciones muy similares Pero ahora Canadá es un equipo totalmente diferente Sí, nos habían tocado tres equipos caribeños y tienen particularidades Canadá es un equipo, yo lo he visto jugar, un equipo que le gusta tener la pelota Un equipo que por rat mixtea, un poco directo, un poco le gusta tener la tendencia de la pelota Y es un rival que hay que, se las trae, pero bueno, sé que vamos a plantar el partido bien Y vamos a hacer las cosas de la mejor manera ¿Y la selección cómo está? La selección está muy bien, la selección está feliz, está contento de haber clasificado también en primer lugar Eso es historia para el país, de haber ganado los tres partidos Pero bueno, ya eso pasó, ahora mentalizamos en cuartos Queremos seguir creciendo como grupo, queremos que la alegría del grupo continúe Que las cosas positivas sigan viviendo hasta esta selección Gracias por ver el video